Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.D.Prieto y estamos en un nuevo vídeo, atentos todos, porque el vídeo que no puedo poner en pantalla, porque lógicamente podría saltar el copyright, porque no es un vídeo mío, porque es una comparativa y sobre todo porque presenté imágenes del nuevo Ratchet & Clank, es una comparativa gráfica del Ratchet & Clank de Playstation 4 y la nueva versión de Ratchet & Clank. La versión de Playstation 4, el link lo tenéis en la fuente en la descripción, os recomiendo encarecidamente ir a verlo porque vais a descubrir la evolución del juego desde sus inicios y es que Insomniac Games quiere que el Ratchet & Clank de nueva generación genere sorpresa gráficamente, más allá de que conserve toda su jugabilidad típica de la franquicia. La verdad es que un vídeo realmente interesante que demuestra que Insomniac Games está haciendo las cosas realmente muy bien, ese juego tiene toda la pinta de ser un portentográfico y habrá que esperar hasta la primavera de 2016 para poder probarlo, pero el vídeo que hay en la fuente en la descripción realmente vale muchísimo la pena. Así que os lo recomiendo 100% que miréis esa comparativa gráfica porque no tiene desperdicio y que me disculpéis por no poder ponerlo en pantalla. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, si valoráis este vídeo os agradece, like y favoritos, seguidnos en Twitter, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la siguiente. Chao.